Voy a cantar un corrido Que me uní en Texas paso El día 4 de noviembre Pancho González murió Iba con rumbo a New Bromfield Juntos con Carlos de León Los dos eran muy formales Se querían de corazón Como el diablo nunca duerme Un carro los encontró Se salieron del camino Pancho González murió Carlos de León malherido La ambulancia levantó Pero Francisco González Muerto al instante quedó A firmar a algunas gente Los que vieron el terror Que era un carro amarillo El que les causó el dolor Los policías de New Bromfield Los trataron de alcanzar Se les perdió en el camino No lo pudieron hallar Ya con esta me despido Ya esta tragedia pasó Que Dios te doy mi bendición Que Dios te tenga en el cielo Yo te doy mi bendición Yo te doy mi bendición Gracias por ver el video